¡Hola familia de gente real! Yo soy Mila. Se acerca el día del padre y podemos sorprender a papá con un desayuno personalizado. La primera idea es un ejemplo de las cosas que le gusta comer al papá de mi casa. Aquí puedes preparar el desayuno preferido de tu papá. La idea es presentarlo como algo especial que sienta que te has preocupado por hacer. Sin tanta decoración puedes lograr que se sienta increíble. Aquí preparé los panqueques japoneses, una receta que está en mi canal. Te dejo el link por si aún no lo has visto. Empecemos con el video. Pondré el pan preferido de papá en una cesta. Aquí tengo sardinas en aceite de oliva con aceitunas verdes rellenas con pimiento morrón. También preparé huevos revueltos con hodok en rodajas, un platito con jamón y queso, panqueques japoneses con un topping de plátano y canela en polvo. Arreglamos un poquito para que todo encaje bien y serviré una taza grande de café y una tarjetita de agradecimiento. Así personalizamos el desayuno para papá. La segunda idea es para cuando vas de visita a la casa de tu papá, hermano, amigo o algún familiar a desayunar. Y en vez de llevar todas las cosas en bolsas, puedes llevarlas en una caja decorada o en una canasta y llenarlas con las cositas que sabes que le gustan. Especialmente si no sabes cocinar muy bien o no tienes tiempo de preparar nada. Ya sabes, simple pero directo. Podrás darle un toque diferente. Vamos a verlo. Aquí tengo una caja de madera que la compré en la tienda Daiso de Japón. La voy a rellenar con unos corazones de tecnoporo. También puedes utilizar papel kraft o de regalo para hacerle una especie de base. Y empezamos a acomodar nuestros productos para el desayuno. Compré hot dog sazonado con hierbas y limón. Pan. Envolví su yogur favorito en una bolsita. Un frasco de café. Un pote de mermelada de fresa. Y como sorpresa le llevaré su cerveza preferida. Es una idea práctica para llevar las compras para el desayuno. Se sentirá feliz de saber que te tomaste el tiempo de preparar algo especial. Y la última idea está inspirada en el papá que entrena. Ese papá que quiere estar en forma. Lo puede sorprender con cosas que le gustan, que lleva al gimnasio. Así se dará cuenta que te preocupas por él y tomas en cuenta sus gustos. Aquí preparé el batido de fresas con quinoa. Te dejo el link para que te des una idea. Vamos a verlo. Preparé una ensalada de col con choclo desgranado, tomatitos cherries y rollitos de prosciutto. Un batido de fresas con quinoa. Excelente para empezar la mañana. Su fruta favorita. Pan integral. Para que lleve al gimnasio le compré una botella de té verde. Un frasco de yogur para beber. Una barra de proteína de soya. Y una caja de chocolates con cacao al 86%. Aprovechamos en escribir una tarjeta para él. Y listo. Aquí tienes tres ideas sencillas para personalizar un delicioso desayuno para papá. Lo importante es demostrarle cuanto nos importa con estos detalles. Si te gustó el video dale like, suscríbete, comparte y déjame tus comentarios. Me encuentras en mis redes sociales como arroba gente real mili. ¡Mina san domo arigato gozaimashita! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!